Hola amigos, bienvenidos a Marís y Explore... ...hoy desde la Feria Medieval de Tordesillas... ...en la provincia de Valladolid... ...la famosa e importante Feria Medieval de Tordesillas... ...la cual se celebra desde el año 1994... ...del quinto centenario del Tratado de Tordesillas... ...acompáñadme en esta aventura, vamos por allá amigos... ...lo pasa es que luego lo han dejado abandonado... ...lo he ganado dinero con la victoria... ...me han pagado con esta gente... ...y hago lo que puedo para ganarnos la vida... ...gracias, lo voy a alimentar muy bien... ...luego pasan y te friegan todo... ...luego ha trabajado... ...bueno chicos, disfrutadlo y pasadlo bien... ...gracias, gracias a sus pies... ...a sus pies, gracias... ...que nos compran, a lo mejor no venimos... ...y lo vi muchas veces... ...necesitamos a verla ahora... ...porque en el medio evo no tenemos reloces... ...pero necesitamos a verla ahora... ...yo no... ...la es la viejosa... ...ouch elfie... ...much elfie... ...está picando el diente con la chupa... ...coma, está para ti... ...con las abuelas... No, 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 no... ¿Habéis todo? ¡Habéis todo! ¡Habéis todo! ¿Qué es la mierda que la robemos, la niña? ¡¿Qué es la mierda que la robamos?! ¡No porque la familia! ¡Bien! Que no robamos, nada que sea sin culpa! ¡No venden allí! ¡No se va a tener que vender aquí! ¡Esto no pasa! ¡Cuidado! ¡Cuidado detrás! ¡Mirad, que si quieres! ¡Está muy rico! ¡Mirad, un poquito! ¡Está bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aquí! ¿No te hago eso? ¡Eh! ¡Esparadín mi tomas! ¡No, no, no! ¡Mira el señor Pache! Tenemos los dos abiertos por haber. Sí, 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 sí. ¡No, no! ¡Esparadín mi tomas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hazen al departamento! ¡Las entran! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Hazen al departamento! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No nos gusta tomar, no nos gusta tomar. A ver muchas, pero a vos no. A la mejor a la otra. ¿Y ese es el hueco de... ¿Desde cuándo? Este es el hueco de ayer. ¿Y el trascunyó? ¡Este es el hueco de ayer! ¡Se acuerda a la tina! ¡Oh, ayer ayer! ¡No, ayer ayer! ¡No, ayer ayer! ¡Y el piso de ayer! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí tenemos pajaritos con sus nidos Y búhos, sobre todo son búhos Incluso una carpa árabe Aquí pone pasteles tradicionales argelinos Y vemos aquí mesitas De estilo árabe Calles y plazas engalanadas Aquí en Tordesillas Aquí vemos la bodega Con los toneles fuera en la puerta Aquí en el mercado medieval Presión, había presión, había presión Ahora ya estoy listo la tarde Qué divertido Gracias por ver el video Por favor bolita que me quiere ir acá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Licor de castaña! Gracias por ver el video ¡Licor de castaña! ¡Licor de castaña! ¡Licor de castaña! ¡Licor de castaña! ¿Lleva mucho tiempo este producto en el mercado? ¿Lleva mucho tiempo este producto en el mercado? ¡Lleva mucho tiempo! ¿Lleva mucho tiempo este producto en el mercado? ¡Luva mucho tiempo! ¡Luva mucho tiempo! no he estado nunca en braganza pero cuando vaya a visitar en pimentón la ristra bonito nombre le pega pero genial sí que sois de la vela de la zona de la vela y es fenomenal hola pero que no fenomenal fenomenal la propia de sanar agridulce y esto es para para carne de la plancha, pago, verduras, arroces, unas patatitas pues sí, para las setas también claro es muy rico, excepcional el picante sí, sí, esto se ve poco o sea que es vuestro sí, lo hacemos todas manos sí, sí, original vuestro en qué parte de la vela, en Jaray de la vela Cáceres ¿cuánto cuesta una bolsita de estas? la bolsita 8 la lata 5 y la bolsa 8 ¿la bolsa cuesta más que la lata? claro, entra más cantidad ah, entra más cantidad, bien, de acuerdo o sea, esta 5, ¿no? hemos dicho, sí, gracias muchas gracias también tenéis laurel, veo y orégano claro, esto se utiliza mucho en la matanza claro, bueno, y para el sacunano, para una pasta sí, sí, sí para una ensalada claro, también sí, no, desde luego pero, pero desde luego pero por aquí que se da mucho la matanza y esto me has dicho que es es el pimiento entero pimiento entero ¿y esto cómo se cocina? no, eso es para donde sacamos el pimiento pero hay gente también que le gusta para unas patatinas ah, claro, claro, claro y echar un pimiento, ¿verdad? y le da y escamado sí, 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 claro escamado para la carne y el pescado, ¿verdad? amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy gracias por acompañarme nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto, amigo